El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró este miércoles que desconoce el contenido de la denuncia de participación ciudadana sobre el gran aumento del gasto en publicidad estatal. Aún sin entrar en detalles, Paliza negó que este gobierno esté haciendo uso de los recursos públicos para promocionar o posicionar un candidato presidencial, e indicó que esa es una práctica de la vieja política. El ministro sostuvo que, cualquier empleado público que de una manera u otra pueda utilizar algún recurso público para influir en el proceso político, tendrán las acciones correspondientes y una actuación y compromiso del presidente Abinader para que eso no se dé. Síguenos, somos Notimundo. Sin embargo, Participación Ciudadana ha denunciado el supuesto uso de la publicidad estatal para resaltar la figura del propio presidente Luis Abinadero de funcionarios, promocionando logros, instituciones y obras de infraestructura. Al respecto, Paliza expresó su intención de ser muy cuidadosos en temas relacionados con la vinculación de la campaña con los recursos del Estado. También se compromete a hacer todo lo posible para cuidar estas realidades y evitar cualquier tipo de colindancia.